Jake Paul revela la razón por la que Canelo aceptará una pelea con él. Así es, y es que Jake Paul insiste que sí cree que llegará a darse una pelea contra Saúl Canelo Álvarez porque está convencido de que lo que el mexicano busca es dinero. En una entrevista en uno de sus canales de YouTube, que ocurrió el siguiente día de su triunfo por decisión unánime, Jake Paul volvió a hablar de una pelea con Canelo. Lo que Canelo quiere es un día de paga, dijo Jake Paul en su canal. Canelo no piensa en que yo pueda ser un riesgo o no, él solo está pensando en paga, en dinero, y al final del día es por eso que creo que se dará la pelea, y por eso yo he estado pidiendo la pelea desde hace tres años. Paul acepta que esa es una pelea que podría perder, pero quiere ponerse a prueba y descubrir qué pasa en ese combate. Sí, va a ser una pelea increíble, dijo Paul. Sí, va a ser una pelea durísima para mí. Sí, podría terminar yo con mi trasero acostado en la lona, pero descubrámoslo. Jake Paul también quiere la pelea con Canelo porque la ve como una manera de callar a sus críticos, de quienes piensa que nunca estarán satisfechos con lo que haga. La crítica más grande que recibo es para que pelee con un profesional, que pelee con alguien de mi edad y todo eso, dijo Jake Paul. Entonces cuando digo que quiero al Canelo, todos me odian por eso, entonces ¿qué quieren que haga? La gente solo quiere verme perder, entonces ¿cuál es la mejor oportunidad de verme perder? Es ir contra Canelo. Paul piensa que una pelea contra el Canelo dejaría a sus detractores sin excusas ni argumentos. La gente nunca va a estar satisfecha con mi carrera hasta que me noqueen y me dejen tirado, señaló Jake Paul. Así es como van a estar felices. Entonces, ¿qué otra mejor manera hay para que eso ocurra que ir contra el reto más grande en este deporte? Ir contra uno de los mejores boxeadores de la historia, una leyenda, un grande libra por libra y el mejor del deporte como es Canelo. ¿Qué excusa pondrá esa gente cuando eso ocurra?